Si tienes un ando penal, piénsalo. Si tienes ganas de llorar, piénsalo. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirvo sin ti. Piensa en mí cuando beses. Cuando llores, también piensa en mí. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando beses. Cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí. ¿Qué de cosas irán a contarte? ¿Cuántas otras sabrás tú de mí? Que te quiero, sabrás que te quiero. Cariño como éste jamás existió. Que mis ojos jamás han llorado. Como aquella tarde que te dije adiós. Que deseo volver a tu lado. Tenerte conmigo. Vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero. Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Que te quiero, sabrás que te quiero porque eres mi vida. Mi cielo y mi Dios. Hoy tienes alma de quimera. Lo que más me desespera es saber que no me quieres y dejar que yo te quiera. Hoy eres mala y traicionera. Tienes corazón de piedra porque sabes que me muero y me dejas que me muera. Me miras y tu mirada se mete dentro, dentro de mi alma. Te miro y en mi mirada te está implorando mi corazón. No, eres mala y traicionera. Tienes corazón de piedra porque sabes que me muero y me dejas que me muera. Me miras y tu mirada se mete dentro, dentro de mi alma. Te miro y en mi mirada te miro y en mi mirada te está implorando mi corazón. Hoy eres mala y traicionera. Hoy eres mala y traicionera. Tienes corazón de piedra porque sabes que me muero y me dejas que me muera. Te miro y en mi amor. Ahoraí, piensas que mis otros Dios equips. No, nunca, nunca, nunca lo sabes. Tienes corazón de piedra. No bul Definitely heraus. Tienes corazón de piedra. Cuando yo sentí de cerca tu mirar De color de cielo, de color de mar Mi paisaje triste se vistió de azul Con ese azul que tienes tú Era un día nublado, era un día sin sol Era un no me olvides, convertido en flor azul Como una hojera de mujer Como un listón azul, azul de amanecer Mi paisaje triste se vistió de azul Con ese azul que tienes tú Era un día nublado, era un día sin sol Era un no me olvides, convertido en flor azul Como una hojera de mujer Como un listón azul, azul de amanecer Como un listón azul, azul de amanecer Que mágica verdad hay en los ojos De los seres que se hablan sin palabras De los seres que se dicen con miradas Tuyo es mi corazón Y tuya mi alma En el instante aquel Que nos miramos En secreto con los ojos Nos amamos Nos amamos En el instante aquel Que nos miramos En secreto con los ojos En secreto con los ojos Nos amamos Y en secreto con los ojos Nos amamos Cada vez que me voy a enamorar Y pienso en ti Y pienso en ti Se me salen las ganas de llorar Que llevo en mí Y me convenzo Cada vez más De que yo nunca te llegue a olvidar Y de que mandas de llorar Y de que mandas en mí Y de que mandas en mí Para siempre Y cada vez más Cada vez que me voy a enamorar Y pienso en ti La verdad La verdad Me hace despertar Y vuelvo en mí Y pienso en ti Cada vez más Y te deseo Cada vez más Ya a ti Me entrego así Completamente Cada vez más La verdad La verdad La verdad Me hace despertar despertar y vuelvo en mí y pienso en ti cada vez más y te deseo cada vez más y a ti me entrego así completamente cada vez más Sé que has tenido en tu vida la mar de aventuras sé que has pecado mil veces vendiendo tu amor que has convertido en juguete de tus travesuras a otros que a ti te quisieron así como yo puede que juegues conmigo y a mí que me importa que me convierta en juguete de todo tu amor no me interesa tu historia ni el futuro incierto si contigo es yo quiero ser un juguete si es de tu querer puede que juegues conmigo y a mí que me importa que me convierta en juguete que me convierta en juguete de todo tu amor no me interesa tu historia ni el futuro incierto si contigo es yo quiero ser un juguete si es de tu querer yo quiero ser un juguete si es de tu querer yo quiero ser un juguete a pesar de que mi alma está unida a tu alma con lazos de amor soy para ti y la vida una interrogación que poco me conoces que poco me conoces después de tanto tiempo después de tantas horas vividas por los dos bien sé que tú no sabes cuál es mi sentimiento ni lo que lleva de mi pero mi pobre corazón tú crees que estoy alegre porque me ves contento y piensas que estoy triste cuando me ves llorar que poco me conocen igual tú que la gente si dudan de que pueda mi amor sacrificar que poco me conocen igual tú que la gente si dudan de que pueda mi amor sacrificar si pudiera trazarse el reloj de la vida si los sueños pudiesen ser una realidad yo te hubiera querido con pasión desmedida tú me hubieras amado toda una eternidad aunque te hostiles y aunque sean afines nuestras emociones siempre el destino marca su camino para cada quien aunque me digas aunque me digas que sin mí no vives en sincero alarde ha sido tarde para que me quieras y yo a ti también la vida es cruel la vida es cruel en acercar dos almas que ya son ajenas que siento buenas al unirse un día dejarían de ser de ti de ti depende que yo sea la dicha de una vida buena de ti depende que tú seas la gloria de un amor feliz de ti depende de que yo sea la dicha de una vida buena de ti depende de que tú seas la gloria de un amor feliz de un amor de la gloria ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video